Sí a la vida. Padece una enfermedad que no tiene cura, pero nunca esta situación fue un impedimento para hacer lo que le gusta. Aunque físicamente la enfermedad se lo impida, practicó natación, jugó a rugby y se formó académicamente hasta recibirse de periodista. Hoy desarrolla charlas motivacionales para jóvenes, porque Cristian, a pesar de todo, le dice sí a la vida. Mi mamá luchó mucho para que yo hoy en día esté acá y entonces la apuesta que dice es decirle sí a la vida. Resultados muy positivos. El comedor del Club Huatambú trabajó a pleno durante la fiesta. Víctor Baumgratz destacó que el resultado económico es mejor que en años anteriores y consideró acertado el cambio en el servicio de galeto que implementaron. Desde la Mutual, Ricardo Meili precisó que el resultado también es positivo y lo recaudado será invertido en el complejo de la institución. Hemos trabajado muy bien, pese a que somos un grupo relativamente chico, un equipo de trabajo chico y todavía con condiciones bastante inferiores con relación a otros comedores importantes que tiene el parque. ¿Empleadas domésticas? ¿Cuál es la escala de remuneración legalmente establecida? ¿Cómo se definen los parámetros de trabajo por hora y jornal? ¿Y cómo se liquida? ¿Cuáles son los formularios que deben presentarse para regular la actividad? Estos son algunos de los aspectos que serán tratados en la columna de Economía con la contadora Natalia Derper. El Ejército en la Iglesia. El padre Sandro Zacarías brindó alojamiento a los integrantes del Ejército para que la fuerza cumpla con el desarrollo de actividades. En este marco el padre destacó que es preocupante la cantidad de delitos que vienen sucediendo en la zona. Bueno, en estos días viene bien la presencia de estos hermanos que están acá, pero esto me da lugar a tomar tiempo también para cuando ellos no estén ir viendo cómo podemos también desde nuestra comunidad dar más seguridad a este premio. Gracias.